Una gran ausencia y un espacio difícil de llenar dejó el compositor mexicano Armando Manzanero tras fallecer este lunes 28 de diciembre a los 85 años, víctima de COVID-19. Deja también tras de sí un legado musical de más de 400 canciones entre boleros y baladas. El trovador yucateco fue internado desde el jueves 17 de diciembre al diagnosticarsele COVID-19. Unos días después, el 22 de diciembre, con su consentimiento y autorización, fue intubado para permitir una ventilación mecánica y una mejoría en su salud. Las valoraciones habían sido optimistas. Sin embargo, este lunes falleció tras perder la batalla contra esta enfermedad que asola al mundo. Armando Manzanero nació el 7 de diciembre de 1935 en Tikul, Yucatán, y a lo largo de su larga trayectoria fue merecedor de distintos reconocimientos y premios en México y el mundo. Uno de ellos fue el Grammy, que ganó en 2014 por su trayectoria. Fue la primera vez que un artista mexicano fue galardonado de esta manera por la Recording Academy de los Estados Unidos. Del compositor yucateco se sabe que de manera oficial, en 1962 obtuvo el quinto lugar en el Festival de la Canción en México. Sin embargo, fue en 1950 cuando compuso su primera canción, Nunca en el Mundo. Así que se puede considerar que el cantautor tuvo una trayectoria de 70 años. Con información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.